Hola que tal mis amigos, una vez más con mi compañero y compadre Cactus Jack en otro queridísimo Let's Play de nada menos que Mortal Kombat X versión de Android Como siempre, primero que nada dar las gracias a que se encuentren del otro lado del ordenador, tablet, smart tv, movie, videoconsola o cualquier cachivache tecnológico De verdad, muchísimas, muchísimas gracias, esperando que el día de hoy se la pasen muy bien como yo me lo paso de lo lindo, haciendo sus videos con ustedes y para ustedes Pues bueno, vamos a comprar un paquete de alianza, primero que nada vamos empezando bien, a ver que nos toca ahora Chon 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 chon, hermano Noob Saibot, sub cero, bueno al menos le doy un poquito más de fuerza a los sub cero, aunque no tengo mucha fuerza con los sub cero, pero bueno, seis Ok, bueno, muy poco, vamos al menú principal, recordamos que estamos en el modo desafío, quedan cinco días y está bastante complicado porque la verdad es que son oro y tiene un nivel bastante agarrido a los hijos de su madre Entonces básicamente a los que tengo que darle fuerza ahorita es a mi equipo de Scorpion, Reptil y Kotalka Ellos tres son los que tienen que fomentar más fuerza, más experiencia, aguantar, Scorpion como tal ha estado subiendo bastante de nivel Pero necesito que suba más, o sea, realmente necesito que Scorpion sea más fuerte No necesito que sea débil, al contrario necesito que sea fuerte Por lo cual nos vamos a ir a batalla difícil Venga, Scorpion 17 vs 27, Quan Chi vs 20 Y el único que tiene más fuerza es Kotalka, Ronin Kesh Ese personaje no lo había visto Recuerdo, en una ocasión detrás de cámaras llegué a pelear contra un Jason, aunque ustedes no lo crean, la verdad es que se me hizo extraño Porque la neta sí como que me quedo así de no pinches mames, en serio existe un Jason Pero luego un compadre que sabe un poquito más de cómics y videojuegos y DC me dijo que a Warner Bros. le pertenece Jason Pero bueno, a darle se ha dicho Ah, tiene mucha fuerza Me encantan los golpes de fuego de Scorpion, la verdad es que son geniales Este cabronazo no me da confianza Reptil, escúpela en la cara Eso, eso es bien machote Reptil, fíjate que de reptil siento que posee mucha velocidad A diferencia de Scorpion Que lo siento como que algo lento Un poquito de lag Me disculpo ahí Quiero amenazarlos a todos Carajo Bien, este era el que más me preocupaba Perfecto ¿Viene Scorpion o King? Algo me decía que iba a atacar con... ¡Ay, qué estúpido soy! ¿Guardia? ¿Scorpion? ¡Bien! Bien, muy parejos él y yo Fue un buen combate compadre La verdad es que hay que reconocerlo Este compadre se rifó Fue un buen, un buen combate La verdad es que me gustó Muy parejos él y yo La verdad es que nos llevamos un buen tiempo Y eso que reptil apenas es un nivel 20 Más o menos ahí como que comprendiendo Haciendo su batalla reptil Y eso me gustó Su Scorpion Un poquito rebasándome de nivel Pero bueno Ante todo tenía más nivel Pero yo creo que supe manejar muy bien la estrategia Y rara vez hablo bien de mí Pero creo que lo hice bien Aquí mira, la que me puede preocupar es Sonya Blade Ni siquiera Sonya... Bueno, las puras mujeres Tienen Sonya Blade Sonya Blade Oro y Plata Ok Fíjate que me gusta Scorpion Siento que tiene mucha fuerza Mucho poder Pero ¿Sabes lo que siento que tiene Scorpion? Que es lento compadre No sé Tal vez yo no sé manejarlo bien Pero lo siento muy lento Reptil tiene como que un poquito más de velocidad Todavía Cota Acá también tiene mayor velocidad Pero Te juro que Siento que Scorpion es lento Mira Ahí justo cuando da el golpe de fuego Es cuando Mira Este golpe es el lento Porque tarda mucho en recuperarse Y ahí es cuando me pueden pegar Sin ningún problema Mucha guardia Me choca que pongan guardia Escúperle en la cara Bien Envenenada Fíjate Reptil siento que tiene mucha más velocidad Que Lo que es Me late que está Está juntando por el X-Ray Te apuesto lo que quieras Bien Aquí vamos a hacer que mi Cota Al K También junte por el X-Ray Bien Lo bueno es que tiene mucha más fuerza Mi Cota Al K Ya 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 No nos vamos a confiar Se acabó Por el poder de Grace Con hijo de tu madre Hermoso 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 No se quiere sin Cota Al K Yo creo que no aguantaría muy bien los combates Pero bueno Scorpion como tal Al ser un personaje Ahora también tengo que Meterle fuerza Hacerlo más fuerte Bien Sube un nivel Una carta que poseas 92 Hemos empezado a poder juntar un poquito más de De cartas De las verdes La verdad que eso me da gusto Combate 3 de 5 Vanga Ay en la madre Tiene aquí tan emperatriz Puro personaje de modo desafío Todos esos han estado en modo desafío Entonces Va a estar complicado compadre Va a estar complicado No me sorprendería si me gana Pero Todos dicen que a veces hay que ir con la actitud de ganador No hay que pensar que no se Que se puede ganar Yo creo que no le voy a dar la oportunidad De cuanto junte un especial attack Atacar con todo Atacar con todo Mira para empezar Raiden ya tiene Una carga de Mira 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 Ya tenía un especial attack cargado Ok Voy a sacrificar a Scorpion ¿Por qué? Porque él va a juntar todo el poder Venga venga No me entra el lak No me entra el lak Ahorita Te juro que se detecta Una lentitud Rayos Venga Con jota acá tengo que conseguir todo Venga 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 Ok esto va a ser complicado compadre Ven maldita Bien gasta hace tu poder Raiden Venga Con todo Carajo No alcanzo Por favor Venga, venga, venga Un golpe más Vientos Ay Dios mío, con todo y el lag Con todo y el lag Bien, bien, bien Y hasta gemas Gana tres combates con al menos un personaje nivel plata que poseas Bien, y subimos el nivel Scorpion La verdad es que Lo vi muy complicado Pensé que me iba a ganar, te lo juro que pensé Ok Niveles muy altos Claro, por algo es el reto difícil Porque como tal, pues obviamente no te van a dejar Conseguir las victorias así nada más Porque sí, ¿no? Estamos de acuerdo La idea es joderte, joderte, joderte Pero el problema es que Ellos tres son los que necesito Que se vuelvan fuertes Lo más rápidamente posible Para que Para que podamos Conseguir el reto El Pues ahora sí que Ay, genial Inician con un poder Bien Bien Bien, ahí me rifé Me rifé Reptil Ay, por favor En serio Va Mi turno Mi turno Mi turno A este cabrón me lo he hecho Porque es el que tiene más débil No va a alcanzar Ay, por favor En serio Scorpión No, 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 no No puede ser Mi mejor personaje Ya valió madre Maldita sea Estoy frustrado Estoy frustrado Bueno Ok Los personajes no son más complicados Y claro Y como el juego comprende Que a mayor Fuerza Bueno Voy a decir que a mayor esfuerzo Ok Pues bueno Compadres, chiquitas Muchísimas gracias Por haber estado conmigo Esperando que se hayan divertido Por favor Si fue fácil No olviden compartir el video Y nos veremos en otro capítulo Saludos a mi compadre Cactus Jack